¡Amiquí y Toss! ¡Amiquí y Toss! Las ventanas del autobús son cuadradas, cuadradas, cuadradas. Las ventanas del autobús son cuadradas, reflejan. Las ventanas del autobús son cuadradas, cuadradas, cuadradas. Las ventanas del autobús son cuadradas, reflejan. El asiento de autobús es rectangular, rectangular, rectangular El asiento de autobús es rectangular, se detiene El asiento de autobús es rectangular, rectangular, rectangular El asiento de autobús es rectangular, se detiene La búsquena del autobús es estrella, estrella, estrella La búsquena del autobús es estrella, está sonando La búsquena del autobús es estrella, estrella, estrella La búsquena del autobús es estrella, está sonando Los faros del autobús son hexagonales Los faros del autobús son hexagonales Están encendidos Las formas están bajando del autobús Bajando, bajando El autobús sigue y sigue Las formas están bajando del autobús Bajando, bajando El autobús sigue y sigue